¡Hola Kimochitas y Kimochitos! Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo maquillaje en tonos rosas, así que espero que les guste. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videíto. También pueden activar su campanita para que así YouTube les avise cada que yo suba un video y pues no se pierdan así el próximo tutorial. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Ok, chicas, ya me puse este primer, este corrector de Maybelline, que es el Fire 15, en el párpado para que las sombras pigmenten y también tengan buena este... Bueno, para que se nos dure más. Voy a estar utilizando una brocha así. Voy a estar utilizando la paleta de Lansi, en la descripción les voy a estar dejando el link directo de la tienda, que también tiene código de descuento. Así que bueno, voy a estar utilizando esta sombra rosa, que está súper fuerte. Lo vamos a estar colocando aquí. Primero, pues vamos a venir a hacerlo a puro toquecito hasta pues por aquí, hasta por aquí. Todo esto. Como pueden ver, miren su pigmentación, está súper bueno. Y listo. Bueno, una vez que lo tengan pues de esta forma, ahora vamos a estar difuminando hacia arriba. Con la misma brochita, le quitan un poquito el exceso, con estos de aquí que son para quitar sombra. Y una vez que ya quitaron el exceso, ahora sí poquito a poquito se vienen difuminando hacia arriba la sombra. Poco a poco, nomás despacito. Para que se les vea la sombra bonita. Así que nomás puro difuminar hacia arriba. Una vez que ya hemos puesto toda la sombra rosada y la hemos difuminado, como pueden ver ahí, más o menos. Así, ahora ya la dejamos ahí. Ahora voy a estar colgando sombra negra aquí. De la paleta de Lansi también, que es la Lamboy o algo así, se llama así. Voy a estar utilizando la sombra negra que está aquí. Y voy a estar colocando esa sombra negra en la parte de aquí. Hasta, seguía más o menos hasta llegar aquí al huesito. Que tocando con la brochita creo que hasta pueden sentirlo. A su huesito. Y bueno, hasta ahí que lo pone la sombra negra. Vamos a estar difuminando súper bien todo esto. Vamos a jalar el negro. Aumenta, o sea, aumentan el color si es que ven que falta en una zona o lo quieren subir más arriba. Ya es dependiendo de cada una de ustedes. Vamos a aplicar un poco más de rosa en toda esta zona de aquí. Y a la vez también como difuminando todo. Ok chicas, voy a limpiar en esta zona. Más o menos hasta donde pueden ver. Hasta ahí. Hasta ahí. Ahora voy a pasar corrector encima. Con un poco de corrector ahora pasamos en toda la parte donde quitamos con el desmaquillante. Ahora sí como tapando todo esto. Bueno, una vez que ya lo tenemos así, niñas, voy a esperar a que se quede un poquito en el corrector para luego difuminarlo. Porque ahorita está demasiado húmedo. Y mientras eso se va secando, mientras eso voy a estar difuminando en esta zona. Con una brochita pues más pequeñita. Voy a ver si le agrego un poquito más de negro por aquí. Ok niñas, ya también este, quité el exceso del corrector en toda esta zona que había. Y bueno, una difuminadita más aquí. Ahora voy a estar utilizando una brocha así. De la paleta Do Color voy a estar utilizando esta sombra rosada y esta de aquí. Bueno, lo que voy a hacer es colocar todo lo que es la sombra rosa. En todo el párpado, poquito a poquito, van colocando la sombra este rosada. Lo único que voy a hacer es borrar un poquito lo que es la raya de aquí y lo que uní el corrector con el esto. Solamente un poco la parte de aquí. Y listo, pues ahí ya lo dejamos. Ahora voy a estar cogiendo un poco de la brocha. Bueno, voy a estar cogiendo la brocha negra. La que estaba poniendo la sombra negra. Y voy a estar difuminando un poco hacia adentro. Sin colocar más producto, solamente con lo que había en la brocha. Y a difuminarlo bien. Todo esto. Bueno, ahora voy a estar cogiendo la siguiente sombra. Que era esos destellitos así de la paleta Do Color. Y nomás lo voy a poner lo que es en la parte de encima. Un poco. En la paleta de Beauty Glasses voy a estar utilizando este glitter de aquí. Con un poco de este. Y de otra paleta de Beauty Glasses voy a estar utilizando este glitter super rosa. Ok, chiquitas. Ponemos todo el glitter así. Puede ser con una brochita o con su dedo. Como ustedes lo sientan mejor. Listo. Bueno, chiquitas. Voy a estar utilizando mi base de color pop en el tono medio. Ya me hidraté el rostro y me puse este primer de aquí. Que le voy a echar un poquito. Bueno, eso nomás. Y ahora sí vamos a ponernos a difuminar en todo el rostro. Por aquí, por aquí. Este glitter realmente está super bonito. Estos de Beauty Glasses, chicas. Se los recomiendo muchísimo. Corrector. Voy a utilizar este de Utsuo. El número 2. Y vámonos a colocar aquí. Aquí, aquí y aquí. Ahora voy a pasar a difuminar lo que es esta zona de aquí del maquillaje. Con la... No, eso al final. Vámonos a difuminar aquí. Y ya para el final lo dejamos eso. Porque como la esponja se va a ensuciar un poquito. Y mejor lo hacemos al último. Así que... Lo más puro difuminación aquí. Aquí, chicas. Para toquecitos vamos a estar difuminando en esta parte. Listo. Hasta ahí. Y luego aquí también. Poquito a poquito. Este polvo que te hice es de RCMAR. Todo le ponen en su rostro. Sellan super bien. Y también este... Dejan un poquito en la parte de aquí. Para que se vaya cocinando mientras ustedes terminan su look. Voy a estar agarrando una brochita pequeñita. Y voy a estar difuminando en esta zona de aquí. Con... Con un poquito de sombra rosa. Vámonos a estar difuminando aquí. Voy a estar poniendo sombra negra aquí. Para que... Bueno, para unirlo con el de aquí. Que está aquí arriba. Ok, ya una vez que hemos puesto esta sombra así. Ahora vamos a estar agarrando una sombra rosada y... Ok, una vez que ya hemos puesto la sombra rosada aquí. Voy a estar utilizando las pestañas estas de aquí. Las Tokio de Beauty Kimochi. Es así. Ok, Kimochitos. Entonces ya me puse máscara. Y las pestañas también. Ahora sí hacemos el contorno. En formas redondas. Y en formas redonditas. Aquí. Y aquí para la papada. Ya con eso acabaríamos. Voy a ponerme este rubor. El número uno. Que también es de Foca Jure. Vamos a poner un poquito de rubor. Aquí. Y aquí. En estos dos lados. Voy a estar utilizando este iluminador de Otsuo. Que es el número uno. Que viene así. Bueno, vamos a estar colocándolo aquí. Todo el iluminador. Aquí también. Y aquí chiquitas. Cuidando del mismo iluminador. Voy a estar colocando en la parte de aquí. Un poco en el lagrimal. De esa manera. Para el labial voy a estar utilizando esta paleta de Anastasia de labiales. Y voy a estar tomando este color de aquí. Así que. Con una brochita. Con una brochita chiquita. Nada más no. No son negros a delinear. Luego. Si es que falla. Luego lo pueden corregir con corrector. Así que. Ni van a estar. Utilizando este gloss de Colourpop. Y lo voy a estar colocando. Encimita. Bueno mis que mochitas. Espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Si les gustó. No se olviden dejarme sus deditos arriba. Y compartir este video. Muchas gracias por ver hasta este punto este video. Y bueno. Conmigo ya nos vemos hasta un próximo videito. Chau. 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 Chau.